Hola amigos de YouTube, soy Silvino Shadon y así chicos como ya le llenó el título del video en esta ocasión les traigo una recopilación de las cosas que estarían llegando en la próxima actualización chicos en la noche o madrugada de este día salió lo que sería el servidor avanzado para aquellas personas que no sepan, déjenles poner en contexto Garena lanza un servidor donde nos da una pequeña probadita de las novedades que estarían llegando en esta próxima actualización que comprende los meses de agosto y septiembre solo algunas personas tienen acceso a este servidor es bastante limitado y bueno por ello les quise traer una pequeña recopilación de las cosas que estarían llegando chicos como primer punto sería la habilidad renacida de Moco la cual nos menciona que va a marcar a los enemigos durante más tiempo en el nivel 1 serán otros 2 segundos su habilidad ojo enigmático vale chicos hay un personaje bastante interesante lo marcan como personaje misterioso y su habilidad me llama mucho la atención creo yo que está un poco roto que su habilidad sería el latido curativo el cual chicos crea una zona un diámetro de 5 metros donde el mismo usuario y los aliados pueden recuperar 3 puntos de vida esto en el nivel 1 vale durante 10 segundos tiempo de recuperación 85 segundos pero tiene una segunda habilidad chicos que nos menciona cuando son derribados tú o tus compañeros pueden auto revivirse como lo que sería una inyección acá estamos viendo lo que sería un ejemplo a este crack lo tiran y bueno aparece este botón chicos que si la necesidad de la inyección o de que un compañero te reviva pues te puede revivir solo así que chicos háganme saber en la caja de comentarios que les parece y bueno afortunadamente es una habilidad activa no la podemos ocupar con cronos o con alok creo que eso está bastante bien pero bueno que les parece de ahí tenemos otra habilidad chicos pasiva de otro personaje misterioso que nos menciona que vamos a rescatar a las personas con más tiempo en vez de que sean 3 segundos van a ser 4 pero al levantarse van a tener 15 puntos de vida más así que háganme saber eso en la caja de comentarios que les parece vale chicos esas son las novedades que se mencionan en cuanto a personajes vale otra novedad que estaría llegando sería esta que sería craft land que bueno prácticamente nosotras la conocemos como estas tarjetitas donde podemos crear los mapas yo tenía entendido que lo hace por medio de tarjetas pero al parecer chicos pues va a estar como en el apartado de entrenamiento así que está bastante interesante y chicos ya que estamos en entrenamiento vamos a ver una novedad que estaría llegando esto le doy crédito a nuestro pues él nos los mostró en su stream el cual nos menciona que va a haber un apartado chicos para entrenar granadas vale chicos y creo que está bastante bien ya tenemos para pared zona de tiro y en esta ocasión para granadas así si estaría viendo háganme saber en la caja de comentarios que les parece eso y bueno hasta ahorita creo que las novedades están me están gustando está bastante interesante y también chicos háganme saber en la caja de comentarios que les gustaría más que se implementara en el juego hablando de esto chicos hace tiempo escuché algunos rumores o más bien los jugadores pedían un apartado para que hubiera pvp uno contra uno chicos pues al parecer puede que en esta actualización llegue con este modo Lonely Wolf el cual prácticamente por lo que vi se va a dar pvp uno contra uno me imagino que va a ser con emparejamiento al azar pero más o menos chicos pues así se estaría viendo que sería un tipo de pvp me imagino que sería una modalidad que no estaría siempre pero ya no tendremos que estar gastando salas creo que está bastante interesante para aquellas personas que quieren ser bueno en pvp ya hay chicos la mascota esta sería la nueva mascota tigre ninja y bueno busqué y busqué y no encontré su habilidad como que la tiene todavía aún oculta vale pero bueno el diseño así se estaría viendo esa sería la mascota de esta próxima actualización y bueno chicos dentro de las armas que estarían llegando sería esta AC-80 chicos y bueno acá le están mostrando que es una arma AR y bueno el daño creo que está decente amarillo te da 67 en el pecho y la cabeza 300 así que creo que es bastante bastante decente su daño vale chicos esto es todo lo que hasta el momento sabemos de esta actualización chicos también se nos viene una colaboración con McDonald's ya sabíamos de Dimitri Vegas pero también se nos viene con McDonald's así que se nos vienen dos colaboraciones en esta próxima actualización chicos háganme saber en la caja de comentarios de todo esto que les mostré que es lo que más les llamó la atención yo creo que me llamó muchísimo la atención lo que sería esta habilidad la que te puede revivir solo cuando te derriban creo que va a estar bastante rota y a más de uno les va a gustar y a más de uno la van a odiar pero bueno chicos eso estaría llegando en la próxima actualización para la TAM recordemos que todavía tenemos tres personajes que no han llegado así que estaría tardando un poquito en llegar pero bueno chicos estas son las novedades de este servidor avanzado chicos muchísimas gracias por ver el vídeo se los agradezco y sin nada más nos vemos en el siguiente vídeo bye bye